En perspectiva, el periodista gastronómico de Radio Mundo, Gabriel Vialistoki, contó que estuvo en CTI por COVID-19 y narró cómo fue tratado por los médicos y en qué etapa de la recuperación se encuentra hoy. El relato se viralizó en redes sociales porque realmente es conmovedor y está caracterizado por el trato humano que le dieron a él, por cómo lo atendieron a Gabriel, los médicos, todo el tiempo. Hay palabras de Gabriel que destacan lo que es el corazón que le meten, los médicos, enfermeros, NERS, todos los que están trabajando ahí en terapia intensiva y en los alrededores del CTI, del sanatorio americano. Que muchos de nosotros no vemos, ¿no? Claro, justamente. Es lo que no observamos, lo que podemos imaginar, pero lo que no vemos si no estamos ahí. Incluso hay muchos familiares y amigos que tampoco pueden verlo porque el enfermo de COVID-19 está ahí. Bueno, vamos a tratar de sacar algo más, ¿no? Vos leés eso que escribió Gabriel y de Citar, no hay nada más que agregarle porque te emociona mucho, pero bueno, vamos a charlar con él para repasar eso que escribió y bueno, para que nos cuente un poco sus vivencias. Gabriel Vialistocki, un gustazo saludarte. ¿Cómo andás? Mariano, Facundo y Leo. Bueno, con Leo somos viejos conocidos. Primero que todo, buen día. Segundo, muchas gracias por ser parte de esta ola que les voy a contar un poco como... porque todo esto fue accidental, esto no se sabe como por qué se viralizó y les voy a contar. Y les voy a decir que fueron mi compañía durante... yo estuve ocho días en el CTI y después bajé al piso, digamos, al sector COVID, como vos decís, donde estás aislado en una habitación. El contacto con los enfermeros es mínimo. Bueno, tenés un timbre para llamar si realizás algo. Y desayunos informales era mi... era mi desayuno porque en el hospital amanecés muy temprano y una mecánica a las cinco de la mañana entran, bueno, te dan la medicación que te toca, me sacaban sangre, qué sé yo. El hito de la mañana... bueno, el hito, el paso del tiempo ahí son las comidas, entonces siete y media más o menos a vez que te llega el desayuno y a las ocho cero cero yo lo ponía... Qué alegría saber que era... Uno a veces pierde esa dimensión, pierde esa dimensión de su trabajo, ¿no? Claro, acompañar a alguien... Que uno pierde esa dimensión de compañía en esas situaciones, ¿no? Que uno no se da cuenta cuando está sentado acá haciendo el programa de que del otro lado puede haber alguien que está atravesando esa situación y que lo valora mucho, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, nos deja muy contentos, Gabrieli. ¿Por qué fue casualidad que conociéramos este texto? Que cuando uno lo lee parece no ser casualidad, parece que hubo una voluntad de contar esto que nos conmovió a todos. Bueno, Leo, te cuento, ¿no? No, la voluntad fue así, esto les voy a contar un poco el contexto. Yo estuve 19 días en total ahí, llegué un día, bueno ya conté, llegué un día, el día siguiente fui al CTI, estoy ocho días, después pasé al piso, a la sala, piso común, sala de COVID, aislado, y lo que me pasó, bueno, como bien dijeron, yo soy colega de ustedes, soy periodista, y los periodistas lo que hacemos es, ¿qué hacemos? Somos curiosos, somos esponjas, absorbemos lo que uno ve, y sobre todo en el CTI que estuve mucho tiempo para estar callado, porque el CTI tenés que, yo estaba con el oxígeno este, el OAF, tenés que estar, te recomiendan estar callado para no perder oxígeno, ¿no? Para cuidar la respiración. Entonces lo único que decía era recibir, recibir, recibir. Estaba todo el tiempo rodeado de enfermeros, porque están todo el tiempo constantemente al lado tuyo, y de a poquito, en la medida que iba pudiendo hablar con ellos, más allá de los temas operativos, ¿no? Me fui interesando por sus vidas, porque bueno, aparte, fíjate, yo subí ahí el 23 de diciembre, es una fecha clave. Iban a pasar ahí mucho en la fiesta, entonces le fui preguntando a todos, no sé por qué, pero me dio como una pregunta estándariche, ¿hace cuánto que sos enfermero o nurse? Mirá, ¿y dónde laburás además de acá? Bueno, y contame de tus hijos, y yo le contaba a mi familia. Y bueno, entonces fui descubriendo como un sustrato de historias, a mí me gusta mucho saber las historias de la gente siempre, pero de historias en común, y de historias, o sea, y un denominador común por estar laburando ahí donde están, este es la salud, que es un poco lo que cuento, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo, que obviamente están muy cuidados, digo, pero me refiero, están muy exigidos. Eso, todos laburan en dos lados. Los vi pasar ahí la fiesta, muchos pasarla mal, para mí la fiesta, la verdad que, imagínense, yo estaba con la cabeza puesta en curarme, no me importaba si era, no me importaba que fiesta fuera, no estaba con la cabeza en eso, pero digo, a la gente que está ahí, que está laburando, y pasar el 24, pasar el 31 ahí, es doloroso. Una enfermera, ya estando abajo, pobre este. Nati, Natalia, que le dije, che, Nati, ¿cómo pasaste el 31? Y uno dijo, hey, pasé llorando en la enfermería, le digo, ¿pero por qué? Bueno, porque a mi madre no la veo desde agosto, viven canelones. Qué disparate. Le pedí que no me llamara para no emocionarnos, me llamo igual, terminamos llorando. Y esas cosas dije, oh, pero la puta, la gente no tiene idea de esto. Porque la gente que llega a un hospital, como decía vos recién, Facundo, somos un porcentaje, gracias a Dios, muy chiquito de los que nos enfermamos. Entonces lo vemos muy poca gente, eso. Gabriel... Y lo que pasó, perdón, sigo. Dale. Lo que pasó fue que, bueno, se ve que fui como juntando todo ese sustrato en mi cabeza. El día viernes, la doctora Laguna Fraga, que fue la que lideraba el equipo que me atendía, me dice, bueno, te vas mañana para tu casa. Durante todo este tiempo, y amigos me preguntaban, yo estaba, che, ¿y cuánto te falta? ¿Cuántos días? Le digo, mira, me importa un bledo los días. Nunca pregunté, nunca me interesó. Es un dato que solamente te genera ansiedad. Yo no necesito contar los días, necesito estar bien. O sea que hasta el viernes, nada. Entró de la nada, me dijo, Gabriel, mañana te vas para tu casa. Bueno, por temas operativos, el fin de semana era complicado recibirme en casa. Mi esposa, bueno, es chef, nosotros tenemos un restaurante. Y el fin de semana era difícil, tiene que venir el oxígeno primero. Pero yo después le digo, mira, déjame ir el lunes, que lunes y martes son días libres para nosotros y estamos tranquilos. Bueno, entonces yo ya el viernes sabía que el lunes me iba para casa. El domingo, era el último día, amanecí con una energía tremenda. Fue el primer día que me pude ir a duchar, así como les cuento, que ir a duchar parado, no sentado en la ducha, solo, sin ayuda, que fue una cosa gloriosa. Amanecí muy bien, como les decía, cinco de la mañana, estaba re clarito. Dije, bueno, no sé, algo me hizo clic, dije, bueno, voy a escribir algo para la gente de acá, en principio. Escribí ese texto, lo que me salió. Escribí ese texto que me salió, como les decía. Bueno, después lo edité, como bueno, se siguió varias veces, pero... Y le digo a uno de los enfermeros, che, Franco, mira, escribí algo para ustedes. ¿Cómo te lo hago llegar? ¿Tenés grupos de WhatsApp? Bueno, los compañeros me dijo, bueno, mándamelo un mail, le digo, por favor, para ustedes de acá del piso, y que les llegue al CTI, porque son dos equipos distintos de trabajo, no es lo mismo. Dale, dale, yo lo mando. Ok. Y ahí dije, lo voy a poner en mi muro de Facebook. Yo en Facebook, todas estas semanas, no puse nada, porque, yo qué sé, soy bastante cuidadoso con un poco mi intimidad, y aparte dije, voy a poner, estoy internado, me van a poner 700 mensajes, no me importaba. Pero dije, bueno, es momento, es momento de compartir esto, porque, porque quería que se, no por mí, por lo que digo en la carta. Sí, sí. Y cometí, y ahí viene el hecho aleatorio, cometí el error, yo en mi Facebook, como les decía, soy cuidadoso, cuando posteo algo, siempre lo pongo solo para amigos, o a veces amigos de amigos. Y el lío fue que el posteo lo hice público. Nunca me di cuenta de eso. Ah, lo hiciste sin querer eso. Claro, lo hice público. Mirá vos. Y yo en mi cabeza dije, yo soy, bueno, obviamente soy comunicador, manejo las redes del restaurante nuestro, sé esto de estadísticas y cosas. Dije, bueno, lo verán, 100 personas me darán un like, comentarán, cuatro boludez. Empezó a subir, a subir, a subir. Al rato, la que dio el puntapié inicial de esta difusión, lo digo porque, fue, lo vio Ana Gerozolimsky del Semanario Obreo, dice, che, lo puedo subir a la página nuestra, y lo Twitter, no sé qué, yo no uso Twitter, sí, dale. Me dice, lo subí a Twitter, arrobé a Presidencia, Salina, no sé a quién más, Petinati lo retuiteó, o sea que la bola empezó ahí. A las seis de la tarde, para darles una idea, en mi página se había compartido, dos mil quinientas veces. Eso debe ser, no sé, cien mil personas le habrán llegado, no tengo la menor idea. No, no, se viralizó absolutamente. Gabriel, escuchábamos un ladrido recién, debe ser el único integrante de tu familia cercana, que no contagiaste, ¿no? Porque, sí, ese es Jordi, nuestro hijo canino. Ay, porque arrancás el relato, ¿no? El 14 de diciembre, cuando decís que te despertaste temblando de fiebre, síntomas, después vino todo, ¿no? Y sopado, positivo, contagiaste. y voy a decir también, perdón, una secuencia, para que se entienda un poco mi estado mental, además esto no lo pongo ahí, no lo puse. Esto empezó, el 12 de diciembre falleció mi mamá. Nada que ver con esto, nada que ver con COVID. Pero, qué año, ¿no? Pero, sí, dos días después caí con esto, de hecho, la doctora que me ve esa mañana, esa madrugadita, este dijo, mirá, obviamente te hisopo de una, capaz que tenés suerte, y estás haciendo una baja defensa por tu mamá, no sé qué, bueno, no, no. Y bueno, contás que contagiaste a tu esposa, a tu hermano, a tu hija y a su novio, por suerte todos asintomáticos, y luego, bueno, así se dispara la crónica, ¿no? Que es tremenda. Claro, y después destacá eso de los trabajadores, ¿no? Te empezás a destacar el trabajo de los leones y las leonas que te cuidaron como si fueses un hijo, y a mí, hay algo que también me impactó mucho, que es cuando te informan que vas a CTI, decís que te empiezan a pasar imágenes de toda tu vida como diapositivas, que parece que fuera como en las ficciones, ¿no? Cuando una persona piensa que está por morir o está por perder la vida, que le aparece su vida en fotos, ¿no? ¿Vos realmente tuviste esa sensación? ¿La empezaste a ver así? Sí, 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 María, la verdad es que me di cuenta que, bueno, a ver, claramente, efectivamente se ve que no es un cliché que quienes guionaron eso y lo introdujeron en el arte, en el cine, no sé, hace 50, 100 años, lo que fuera, alguien lo vivió eso, yo vi eso, a ver, la sensación de, no es que físicamente lo veía, pero sí, lo que me, lo que, para donde fue mi cabeza, primero, ayer, este, bueno, lo conté varias veces ya, este, la, la carga, a ver, la carga, CTI es una palabra o una sigla que no tiene absolutamente ninguna carga positiva, vos no querés esas tres siglas en tu vida, en ningún ámbito, no hay, no hay negocio ninguno en la palabra CTI, no hay nada para ganar, entonces, cuando te dicen CTI, lo primero que decís es, bueno, tiramos la moneda para arriba, ¿no? A ver de qué lado va a caer, y claramente, vas, a ver, o sea, ingresás en un, en un percentil y en un cuadro de estadística, muchísimo más chiquito que el que venís antes, o sea, a ver, está la chance de irte, claramente, claro, 50 y 50, que es lo que dicen los intensivistas, ¿no? Bueno, eso yo, como digo al final, lo hablé un poco con Laura Fragas, claro, en tu caso tenías un 90% de posibilidades de zafar, que fue lo que te dijo Fragas, pero eso, Mariano, eso lo supe, después, 15 días después, no lo supe ahí, ni se me ocurrió preguntarlo, pero además, yo tenía una ventaja, por suerte, es que yo no me, nunca me sentí mal, o sea, yo no llegué, bokeando, viste así, con la lengua afuera, al hospital, dejé de tener fuerza, no tenía oxígeno, pero, la doctora que me explicó, y lo digo, porque es un dato interesante de saber, ellos miran mucho lo que me explicó, se llama la clínica, es ver al paciente como está, me dice, vos no respirabas, no sé, 88 respiraciones por minuto, nunca, ni cuando llegué, ni cuando me subieron al CTI, eso me da una pauta, que bueno, liquidado no estoy, pero, claramente, estoy peor de lo que yo pensaba que estaba, ese era el punto, y sí, me dejé de afilar mi vida frente a los ojos, este, gracias a Dios, todos tenemos, ¿no? la parte linda de la vida, toda foto preciosa, toda mi historia, más o menos, no te sé decir que vi, cuáles, este, sí me, me inundó, no tenía miedo a morirme, me lo preguntaron varias veces, pero, fue lo que puse, dije, bueno, 54 años, está, ok, no es poco tiempo, esto estuvo bueno, me daría mucha pena, o sea, me invadió como una pena de si iba a ser solo eso, ¿no? pero, pero estaba tranquilo, estaba tranquilo. Gabriel, todo lo que, lo que viviste, quedó plasmado en esa crónica, que, que, que te ha revelado como un, como un gran cronista, porque todos te conocemos como periodista gastronómico, pero bueno, acá te ha revelado como, como un gran cronista, pero, entonces lo que te pasó, lo hemos leído, es muy conmovedor, pero adentro tuyo, ¿qué te cambió toda esta experiencia? ¿Qué cambió a Gabriel haber vivido todo esto? Bueno, eh, a ver, estamos hablando de esto a, a un día y medio de haber vuelto a mi casa, el lunes fue un día muy, muy anticlimático, como ustedes, bueno, como les expliqué, la mecánica era que yo venía para acá el lunes, el lunes tenía que llegar, primero te traen el oxígeno a tu casa, yo estoy con, bueno, con esto que ven acá todavía, que es el oxígeno mínimo, y tengo para unas, no sé, será una semana, dos semanas más, de ir saliendo de esto, entonces tenía que llamar el oxígeno, una vez que llegue el oxígeno, avisan, piden el traslado, y te van a buscar, lo explico porque, yo en mi cabeza dije, bueno, tres, cuatro de la tarde, como les dije, nunca tuve ansiedad, pero ya era el lunes, y claramente me quería ir, la realidad es que mi esposa la estaba pasando muy mal, o sea, ella aparte piensa que estuvo cuarentenada sola, acá en casa, hasta hace diez días, o sea, sola, esperando noticias del médico todos los días, los médicos, recién ayer, charlando largo, largo, solos con ella, me decían, mirá que, había cosas que a vos no te decían, y me las decían a mí, y la cosa al principio del CTI, no estaba nada buena, me decían, vos, esto puede ir para arriba, puede ir para abajo, hay que ver cómo evoluciona, tiene esto y esto y esto, entonces, para ella fue, muy anticlimático, porque aparte, era, uno de los dos días libres, que habíamos planeado para estar juntos, y terminé llegando a casa a las ocho de la noche, pero cuando llegué a casa, bajé de la ambulancia, caminando, después que me trasladaron hacia la ambulancia, en una cápsula, una camilla, que es una cápsula, todo cubierto de nylon, y con todos los cuidados, bajé caminando, sentí el aire en la cara, abrazar a mi esposa, a mi hija, a mi yerno, fue, no, eso es indescriptible, y en qué cambió, está cambiando, es un proceso que empezó, yo lo pongo ahí, digo, si yo no hago esto un antes y después, sería un pelotudo de tamaño mayor, y está cambiando, y lo siento, de hecho, mirá, como te dije, recién ayer de noche, pudimos tener una conversación, muy muy larga, con Florencia, lloramos mucho, y hace un rato nomás, hace media hora hablando, y viste, te van saliendo las cosas, digo, vos sabes que yo creo que me hicieron un favor gigante con esto, a mi me hicieron un favor gigante, ahora, desde el después, con el diario del lunes, y estando donde estoy, o sea, me renovaron el contrato, me dijeron, Gordo, vamos a frenarte, te vamos a reacomodar, y vamos a barajar y dar de vuelta, este, todos tenemos para hacer esto, eso es nuestra vida, lamentablemente, en alguna medida, a veces uno es hijo del rigor, y precisa que te sacudan, no es que yo estuviera mal, especialmente en algún ámbito, pero, pero sí te reacomodas, te das cuenta todas las fichas. Sí, claro, te reordena quizás las prioridades, en cierto sentido, y Gabriel, ¿cómo evaluás, digamos, todo lo que está sucediendo ahora, con la escalada de casos en Montevideo, los intensivistas prevén algunos ya problemas en el CTI, vos que estuviste ahí y ves su trabajo, ¿qué le podrías decir a los uruguayos? No, más que a los uruguayos, me gustaría hablarle a un grupo de los uruguayos, que son los gurises, los huachos, la gente joven, que son a mi entender, los que están causando con, con su conducta, este, el desmadre de esto, porque a ver, la gente, nosotros tuvimos nueve meses de changui, Facundo, ¿no? Nueve meses de changui, único en el mundo, vos, ustedes, yo, tenemos toda gente en el exterior, íbamos hablando y decimos, vos, esto es un paraíso, ¿no? Hasta, no sé, fin de noviembre, la gente, lo que venía haciendo hasta fin de noviembre, no, no lo empezó a ser distinto, ¿qué fue lo que empezó a ser distinto? Las juntadas, las fiestas clandestinas, ¿no? El otro día, por ejemplo, ayer lo conté, mi hija me dice, papá, un amigo, el hijo de, uno de mis hermanos del alma, un pibe de oro, estudiante, educado, o sea, full equip, dice, lo vi aquel, el X, en Instagram, en Punta al Diablo el fin de semana, me dice, papá, las imágenes eran, carnaval de la pedrera 2018, ¿cierto? Tomen esa imagen, y yo digo, negrito, hijo Cavani, ¿de verdad necesitas hacer esto? Ahora, le estoy hablando a la gente joven, yo tuve, gracias a Dios, una larga adolescencia, en algunos casos, hasta más de los 40, disfruté de la noche, la música electrónica, conozco todos los códigos, estoy cerca de ese grupo de gente, soy muy compinche de mi hija, pero digo, loco, ahora no, no seas malito, no te podés juntar a deshundarte, a saltar por los aires, uno arriba al lado del otro, sin protección, sin nada, esos cuachos vuelven ahora, del este, de Rocha, de donde estén, y ayer, le terminé mandando un mensaje, a este, a este, a este, a este pibe, que es, de vuelta, es el hijo de mi hermano de la vida, le digo, negro, esto no, yo sé de lo que estás hecho, me decepcionaste, ahora bien, lo que hiciste, lo hiciste, guardate, volviste de Rocha, 10 días de deshundé, y guardate, loco, quédate en tu casa, vos y tus amigos, después me habló, me dijo, te lo juro, fue un momento, la cagué, no me di cuenta, cuando volvimos, éramos 10 en una casa, nos dimos cuenta de lo que habíamos hecho, le digo, negro, está todo bien, ya lo hiciste, guárdense, tuviste 10 días de joda en Rocha, o en donde fuera, guardate, loco, y dejen de salir, vas a tener 18 millones de fiestas, tenés 20 años, y como yo digo, tenés 20 años, te comes el mundo, yo tuve, todos tuvimos 20 años, ¿no? Éramos todos crack, sos deportista, estás todo entero, vos, un chico, una chica, pero tu viejo, y tu vieja, y tu suegra, y tu abuela, y tu tía, y el de la farmacia, o sea, tenés que tener un poquito de empatía, y también al gobierno, que me queda claro, los esfuerzos que están haciendo, pero digo, romper de la mejor manera esas aglomeraciones, loco, prevenirlas, no sé cómo se hace, yo sé, habrá pocos recursos humanos, pero digo, estarles muy encima, para que eso no suceda, a ver, pensemos además, piensen muchachos, en la etapa en la que estamos, ¿cuánto falta para estar vacunados? Me vi todas las elucubraciones políticas, de la semana pasada, de la vacuna, olvidate de eso, que de acá un mes va a llegar la vacuna, un mes y medio, ok, de acá tres, cuatro meses estamos todos vacunados, es nada, loco, es nada, es nada, van a tener toda la vida para salir. Gabriel Bialistocki, fue un placer escucharte, nos alegra que estés bien, y que sigas mejor, te mandamos un abrazo grande. Bueno, abrazo para los tres, y gracias por ayudar a difundir esto. Gracias a vos, que pases bien. Chau. Chau. Bueno,